Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando el mundo deportivo, tabla de posiciones de la Liga 1 Perú Fútbol, torneo clausura, al 24 de septiembre del 2024, después de los partidos disputados. Vamos a ver cómo se ha ido reordenando la tabla. Ahí tenemos, en el primer lugar está Universitario, con partidos jugados, goles, empates perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles, puntaje total 27 en la posición 2, Alianza Lima con 26 puntos, en la posición 3, Esporte Inicial con 22 puntos, en la posición 4, Cusco con 22 puntos, en la posición 5, Melgar con 21 puntos, en la posición 6, Alianza Atlético con 20 puntos, en la posición 7, Atlético Grau con 19 puntos, en la posición 8, Cinciano con 19 puntos, en la posición 9, Deportivo Garcilaso con 18 puntos, seguidamente tenemos, en la posición 10, ADT, 16 puntos, en la posición 11, Esporte Huancayo con 15 puntos, en la posición 12, UTC Cajamarca con 13 puntos, en la posición 13, Chancas C&C con 11 puntos, en la posición 14, Comerciantes Unidos con 11 puntos, en la posición 15, Esporte Bois con 11 puntos, en la posición 16, Carlos Manuzzi con 10 puntos, en la posición 17, César Vallejo con 9 puntos, y finalmente tenemos, en la posición 18, Unión Comercio con 5 puntos, habrá que estar al tanto en los próximos encuentros, para ver de qué manera se va reordenando la tabla favorita, la tabla, nuestro equipo favorito, bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante, y de antemano agradecerles su visita y apoyo. ¡Gracias!